Muy buenos días familia, estamos en la isla de Sipta y en dicha isla existen unas mejoras de armas únicas. Estas mejoras son diferentes que las del exilio o las que estamos acostumbrados de ver y dichas mejoras lo que hacen es aumentar los atributos cuando tenemos la arma equipada. Vamos a hacer una pequeña review, si valen la pena, si no valen la pena, cómo son y cómo conseguirlas, por supuesto. Va, empezamos. Existen siete tipos distintos de bilis. Cada una de las bilis representa un atributo de nuestro personaje. Tenemos la bilis de fuerza, la de agilidad, la de vitalidad, la de precisión, la de coraje, la de carga y la de supervivencia. Cuando implementemos la bilis a nuestra arma, cuando le apliquemos ese efecto, nuestra arma va a recibir un bonus de tres puntos en alguno de estos atributos. El atributo aumentará en función de la bilis que le apliquemos, como os acabo de decir, y únicamente se verá reflejado en nuestro personaje o en nuestras estadísticas cuando desenvainemos el arma. Una vez tenemos el arma desenvainada, ese efecto de la bilis se verá reflejado en nuestras estadísticas. Si yo desenvaino el arma y voy a atributos, podemos observar que nos ofrece tres puntos más en fuerza, ya que tengo aplicada la bilis de la fuerza. Aquí tenéis también todas las bilis disponibles y tenéis también varios espadones de dejerías. Me he quitado el equipo para que no haya confusión a la hora de ver los atributos. ¿Vale? Tres puntitos. Si yo, en cambio, me equipo un arma con algún tipo de mejora distinta, como puede ser la de agilidad y la de desenvaino, voy a obtener los tres puntos en agilidad. Así de sencillo. Nos acumulan entre ellos y únicamente son tres puntos cuando tengamos desenvainada el arma. Nada más. Bien, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que existen muchos kits de mejora de armas. Existe el number one de los kits, que es el ajuste maestro de armas. Existe el kit de año avanzado, que no está mal. Y existe el accesorio de arma para pinchos, que aumenta muchísimo también la arma de penetración de dicha arma. Entonces, si yo le aplico en otro espadón de jadías el accesorio de pinchos, le aplico en otro espadón de jadías el kit de arma avanzado y le aplico en otro el ajuste maestro de arma, analicemos cuál nos interesa más de estos kits. Si los de mejoras de armas o el de la bilis. Personalmente, ya os puedo decir ahora mismo que si me pones el ajuste maestro de armas y me lo comparas con la bilis, no me pongo la bilis ni queriendo, ¿vale? O sea, no la quiero. De hecho, de las bilis que hay disponibles, la única que me interesaría sería la bilis o de estamina, el de coraje, que no está mal. O el de precisión, para el arco. Podría ser también interesante. Esta no la veo de utilidad, la verdad. Bueno, sí y no. No me acaba de gustar, sinceramente. La de carga, no, tampoco me mola. Sobrevivencia, pues otra castaña y serían quizás la de fuerza, que la tengo puesta en este espadón de aquí, la de coraje y la de precisión. Pero de los kits que hay disponibles, como el del ajuste maestro de arma, no hay ninguno. Así que donde me metas esto, lo demás no lo quiero ni ver, ¿vale? Esto, esto es lo mejor. Vale, ahora bien, ¿cómo quedaría el arma? 65 puntos de daño y 35 de arma penetration. Si miramos la de la bilis, 60 y 23. El arma mejora bastante con este kit. Me aumenta la arma penetration y me aumenta el daño. Me olvido de buffitos y de mariconadas. ¿Es malo lo de la bilis? No, no es del todo malo, pero tampoco es del todo bueno. Bien, ahora bien, si mejoramos el gran salón de ejerías con el kit de aumento de arma penetration, nos sale el arma con 60 de daño y 33% de arma penetration. Y el arma con la bilis, 60 y 23. ¿Qué punto nos puede interesar la fuerza? Pues quizás sí que tengo más daño con la bilis que con el gran sable. Quizás sí. Y aparte, para rellenar builds me puede interesar tener la bilis puesta. Así que, en este punto, ya no sé si sería tan ventajoso o no. Mejor el kit o mejor la bilis. Creo que están a la par, ¿vale? Y si miramos el ajuste de arma avanzado, tendríamos, por ejemplo, 66 puntos de daño y 23 de arma penetration. Y si miramos la comparación, son 6 puntos más de daño con el kit del ajuste de arma avanzado. Pero, en cambio, no tenemos el buffo de 3 puntos de fuerza. No lo sé. Yo seguramente prefiera el kit al que prefiera la bilis. Pero va en función también de la build. Si tengo un buen arco y le puedo meter una de precisión, puede ser interesante para rellenar diferentes builds y meterme en algún buffito de alguna cosa u otra. Ahí ya os dejo vuestra lección. Yo os he presentado mi opinión al respecto y espero que os sirva. Vamos a ver ahora cómo conseguimos estas bilis. Porque, además, tienen un drop aleatorio. No siempre te tocará la de fuerza o la de agilidad o la de precisión, que es la que tú quieras. ¿Ok? Vamos a ver cómo conseguirlas. Para conseguir estas bilis debemos encontrar a ciertos bichos. Acabar con ellos y, entonces, arrancarle la bilis del bicho. Hay algunos puntos en el mapa donde podemos encontrarlos. Pero una de las mejores formas de encontrarlos es dentro de las vorágenes. ¿Vale? Con las vorágenes, la tormenta hasta que se monta, es donde podemos encontrar de la forma más sencilla a esta especie de... Yo qué sé, ¿qué son grillos, tío? Esto. ¿Vale? Esto. Una vez acabamos con estos bichos... Dentro, muchas veces... Bueno, también sueltan fragmentos de diagrama muy importante. Vídeo por aquí arriba sobre los fragmentos de diagrama para conseguir los kits de mejoras de armadura maestros. ¿Vale? Importantísimo los fragmentos de diagrama. Pero bueno, estas mantis o estas langostas nos van a soltar las bilis también, ¿vale? Y si las picamos nos dan esencias inestables, quitina y porquería. Estos bichos no son fáciles de encontrar, pero donde estamos ahora mismo siempre aparece un punto de respawn de esta criatura. Estamos en 10H, justamente al lado de la ciudadela maldita, ¿vale? Aquí siempre hay un punto de respawn de estos bichos y cuando hay tormenta o cuando hay vorágine, aquí se juntan un montón de estos bichos, ¿vale? Y podemos encontrar más de uno. El tropeo no es muy elevado, cuesta que os toque, pero al final caen, ¿vale? Y cuando estáis en purga y demás o estáis haciendo en vorágine, aparecen... Mira, aquí tenemos un habilis de agilidad, ¿vale? Aparecen muchísimos, o sea que... Si vais a buscarlo, os encontraréis. El drop creo que es un 20% o así que te toque. No es muy elevado, pero van saliendo, van saliendo. Como siempre, familia, espero que os sirva, que os ayude. Si os gusta el contenido, dejad un fuerte like, que no cuesta nada, que es gratis. Y nos vemos aquí, en otro vídeo. Sobre todo, dejadme en comentarios vosotros qué opináis de las bilis, si os gustan, si no os gustan. ¿Qué ajuste es el que más te mola? El ajuste maestro de armas es el que me mola a mí, que es el de daño más arma penetration. Y después está el ajuste de esgrimidor, que es el que solamente te ofrece daño, que también está muy bien. Dejadme en comentarios vosotros qué opináis, cuál es lo que más os gusta. Y nos vemos aquí, en otro vídeo. Muchas gracias. Chao, familia. Chao, familia. ¡Suscríbete al canal!